Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo tutorial de Cristin de Cleiro que se llama REY y vamos a iniciar con la introducción que tiene una línea debajo las notas que vamos a hacer serían estas que notas estamos haciendo estamos haciendo sol sostenido que sería traste 13 en cuerda de sol fa sostenido que sería traste 11 en cuerda de sol tendríamos MI que sería traste 14 en cuerda de RE y tendríamos SI que sería traste 14 en cuerda de LA la segunda parte sería ahí que estamos haciendo fa sostenido que sería traste 16 en cuerda de LA tendríamos traste 14 que sería el MI en cuerda de LA y tendríamos traste 13 en cuerda de LA que sería el RE sostenido repito hasta ahí se repite y se repite la misma figura en el final haces dos sostenido que sería traste 11 en cuerda de LA y LA traste 12 en cuerda de LA lo repito aquí para que lo puedas ver mejor que tienes que tener en cuenta el glissando el hammer de acá igual para que el efecto del sonido sea mucho más claro 3 y tenemos las notas las notas del tema serían MI que que sería traste 7 en cuerda de LA que tendríamos SI con bajo en RE sostenido o sea que nosotros hacemos el RE sostenido que sería traste 6 en cuerda de LA DO sostenido que sería traste 4 en cuerda de LA y LA que sería traste 5 en cuerda de MI ahora también tenemos en el instrumental un arreglito que hacemos nosotros que sería MI voy a decir que notas sería entonces el primero sería MI 3, 4 y entras en el 3 MI FA sostenido que sería traste 4 en cuerda de RE SOL sostenido que sería traste 6 en cuerda de RE y cae el RE sostenido que RE sostenido sería traste 6 en cuerda de LA y ahí vamos subiendo RE sostenido MI que sería traste 7 en cuerda de LA FA sostenido traste 4 en cuerda de RE que es do sostenido y en el do sostenido hacemos do sostenido y en el do sostenido hacemos do sostenido acuérdate en traste 6 en cuerda de LA que sería RE sostenido MI traste 7 en cuerda de LA y terminamos en el LA ahí tendríamos nuestra forma de acompañar en el instrumental y lo arreglito verso 3 verso 4 en el puente tenemos una línea del bajo un obligado lo voy a hacer lento para que lo puedan ver las notas que haríamos sería do sostenido que sería traste 4 cuerda de LA sol sostenido que sería traste 4 cuerda de MI tendríamos si que sería traste 7 cuerda de MI pasamos otra vez al do sostenido que sería cuerda de LA traste 4 y tenemos MI que sería traste 7 cuerda de LA en la segunda vez es lo mismo simplemente que hacemos lo siguiente lo hacemos sincopado volvemos a este do sostenido do y hacemos lo siguiente si do sostenido si do fa lo voy a hacer lento la segunda vez como es do sol sol si do mi do sostenido si do sostenido si do sostenido sol si do fa sostenido ahora la tocar con el groove la segunda vez sería así do sol si do mi do y pasamos al MI mi sería traste 7 cuerda de LA si traste 7 cuerda de MI dos perdón re sostenido que sería traste 6 cuerda de LA y hacemos otra vez el MI dos veces puente 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 la línea final sería la siguiente MI SI MI RE sostenido MI DO sostenido SI LA esas serían las notas que tendríamos y los arreglitos que estaríamos haciendo ahora viene subiendo el puente y hacemos RE sostenido MI LA ya lo haces con más fuerza en corcheas y vas subiendo el tema estos son como las partes más difíciles son más estas son como las partes más complicadas que es el bajo espero te sirvan no olvides que puedes acompañar y poner tu esencia nos vemos en una próxima clase tutorial link que podamos ver no olvides suscribirte y compartir bendiciones